Salvo algún interés en contra o algo, podemos hacer el ejercicio 13, son todos parecidos, pero así probamos con otra partición difusa y otros criterios. Venga, entonces vamos a hacer el 13. Como dice ahí, tenemos una partición difusa que coincide para las tres variables de entrada y la de salida. Habrá otro ejercicio que podemos hacer otro día donde eso no coincida. Y entonces hay que estar más atentos a si la salida, si estoy hablando de la implicación, se hace sobre la partición difusa de la variable de salida. Si estoy hablando del matching, es sobre la entrada. Tengo que tener claro, en este caso como coincide, se usa en todos lados igual. Va de menos uno a uno y en este caso no hay trapecio. Así que tenemos de menos... Sí, hasta el cero, ¿no? Entonces, menos uno y uno. Y tenemos... Esto así, ¿no? Y esto es válido para todas las variables. Vale, x1, x2, x3 e y. Bien, por otro lado tenemos que x2 toma el valor fijo, no, perdón, en este caso x1, x2 toma el valor fijo 0,3 y x3 el valor 0,6. La primera pregunta es hacer la inferencia cuando x2 toma un valor 0,1. O sea, lo que vimos la semana pasada. Ir construyendo el conjunto difuso de salida, haciendo la implicación y antes de eso el matching. Y luego terminar agregar y desfasificar, ¿no? Yo creo que eso no ha quedado claro. Si no, luego lo repetimos. Si me preguntáis o si lo intentáis hacer en casa y no sale. Vamos a hacer la segunda parte que es más difícil, que es la función de transferencia. Y ahí habla de usar o la tenorma del mínimo o la del producto. Como es la desfasificación de los máximos, agregación del máximo, la del mínimo es un poco más difícil. Porque, recordad que va cambiando el núcleo, mientras el producto es constante. Así que vamos a hacer el mínimo que tiene ese punto adicional de dificultad. Bien. De forma que tenemos, como hemos dicho, ese enfoque FATI, desfasificación Singleton, máximo como agregación. Máximo como agregación. Tanto implicación como mínimo. La implicación es el mínimo. Y la conjunción también es el mínimo. En definitiva la diferencia Max-Min, que ya sabéis. Y por otro lado tenemos las reglas, que son cinco. Y dicen... ¿Me la podéis dictar? ¿Todo negativo? ¿Ngativo? ¿Ngativo? ¿Todo negativo? ¿Todo negativo? Sí. Sí. ¿C, N, C, N? ¿N, qué? C. Sí. ¿N? Más alto, por favor. E, C, P. C. C, C, P. 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 P, 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 P. Gracias. Pues aquí tenemos las cinco reglas. Muy bien. Vale. Entonces ya estamos preparados. Vamos a hacerlo. Vamos a empezar el ejercicio. ¿Quién va a ser mi ayudante hoy? ¿Alguien con calculadora que no... Que crea que tiene más dificultad de momento para entender esto? Venga. ¿Quién? O sea, todos lo habéis pillado muy bien, ¿no? ¿No hago el ejercicio? No puede ser que alguien tendrá alguna dificultad. ¿Sí? Venga, pues tú eres mi ayudante. Entonces, cuando te vaya pidiendo cálculo, tú sacas la calculadora y vas haciendo, ¿vale? Calculando. Gracias. Bien, pues... ¿Qué pasa? No, es lo que el ejercicio dice. Que se usa la agregación del máximo, la implicación del mínimo y la conjunción del mínimo. Es una configuración del ejercicio. Esa combinación de parámetros. Ah, bueno. Se me ha olvidado aquí poner la defasificación de primero de los máximos. First of máxima. Bien. Pues empezamos. ¿Os acordáis cuál era el primer paso? Fusificación. Muy bien. Que significa calcular los grados de pertenencia. En este caso, porque hacemos fusificación singleton. Entonces, como tenemos 0,3 y 0,6, ¿no? ¿Esto qué es? 0,5, ¿no? Y si esto es 0,5, 0,6 cae por aquí, ¿no? ¿Verdad? Mientras que 0,3 cae por aquí. Bueno, pues, ¿qué valores son estos, Rosalía? ¿Cómo lo ves? Lo tenemos fácil, ¿no? A lo mejor nos hace falta mucho la calculadora en este ejercicio. Como esto va de 0 a 1, estos cálculos van a ser muy rápidos, ¿no? ¿Cuánto es? Venga. Entonces ponemos. Mu de. Siempre esto era negativo, 0, positivo. Entonces, mu de 0 en x1. ¿Y eso cuánto es? Rosalía, ¿cuánto crees que es? Venga, que este es 0,3. 0, positivo. Este, los grados de pertenencia son muy rápidos de calcular, ¿no? Porque como va de 0 a 1, ¿verdad? Entonces, 0,3 tiene un grado de pertenencia 0,7 a C, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, sí, en el orden claro, como hemos visto, ¿no? Entonces, esto es 0,7, esto, ¿qué es? 0,6, esto es 0,4 y esto es 0,3, ¿no? Entonces, aquí 1, de C1 es 0,7, 0,3. Y el otro es 0,4, 0,6. ¿Se ve? Esa es la falsificación. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? El matching, ¿no? O sea, ver cómo emparejan, cómo se disparan las reglas, ¿no? Bien, pues, el grado de disparo, bueno, aquí hacemos lo de siempre. Vamos a ver si esta combinación de valores ya anula alguna de las reglas que no participan en el ejercicio, ¿no? Fijaos que todas tienen grado de pertenencia 0 o positivo. Entonces, si en la primera o la tercera columna, en X1 o en X3, nos encontramos negativos, la regla dada al 0, ¿no? La de disparo. Y la única que no se dispara es la primera. Así que, la primera regla aquí no participa, no afecta, ¿no? El resto de reglas sí participan. Para hacer el matching, cuando ya tenemos una variable que... Tenemos una variable que varía, que hace honor a su nombre. No tenemos un solo valor de disparo, sino tenemos una función. Que dependiendo del valor de X1, de X2 en este caso, cambia el grado de disparo. A veces dispara más, entonces vamos a dibujar una función, ¿sí? Como luego vamos a querer ver también cuáles son las reglas que en cada momento tienen mayor grado de disparo, donde se cruzan, etc. Nos interesa verlo en vertical, como decíamos la semana pasada. Alineado en vertical. Así que lo vamos a representar aquí, las cuatro reglas que se disparan. Aquí tenemos la 2, la 3, la 4 y la regla 5. Y aquí ponemos el grado de disparo. ¿Vale? Y aquí lo que vamos a ver, representar es la variación en X2. Que es la variable esa que no toma un valor fijo. ¿Sí? Y esto va desde menos 1 hasta 1, siendo, estando aquí el 0. ¿Sí? ¿Ve? Ahora, queremos ver cómo varía el grado de disparo de la regla 2. Y el grado de disparo de la regla 2 se combina como el mínimo de los grados de pertenencia de las tres variables. Atentos. De esas tres variables, dos de ellas son constantes. La primera. La segunda. La del medio es la que es variable. Por tanto, podemos aplicar el operador del mínimo, que es la conjunción que se está utilizando ahí. El operador del mínimo de el resultado del grado de pertenencia de estos dos, que es mínimo entre 0,4 y 0,7 es 0,4. O sea, aplicarle 0,4. El mínimo es 0,4. Y la función n, que es la que varía el grado de pertenencia de X2. Por eso aquí, pintamos n y sobre eso le aplicamos el mínimo. Este mínimo sale del, esto es, el mínimo de C de X1, de N de X2 y de C de X3. ¿Vale? Estos dos valores son fijos, que es 0,7 y 0,4. Mientras que este varía. ¿Lo veis? Por eso hago el mínimo de estos dos, que es 0,4. Y ahora eso es el mínimo con una función, que es la de N. Porque es lo que nos encontramos en el antecedente de esa regla. No es esta N, que es una coincidencia. Es la N de la variable X2. Porque estamos en el matching, viendo el grado de disparo. Entonces, esto significa que cuando X2 vale menos uno, la regla se dispara con 0,4. Pero hasta un determinado valor, ahora veremos. Y luego va bajando hasta llegar a 0, donde ya la regla deja de dispararse. ¿Se entiende bien? ¿Eso lo repetimos? ¿Sí? En el caso del mínimo, sí lo entiendo. Pero repasando el ejercicio del otro día con el producto, no entiendo por qué se dispara. Exactamente igual. En ese caso sería el producto de estos dos, que sería 0,28. Y ahora 0,28 con el negativo. Entonces, si nosotros tenemos que el negativo va por aquí, el producto lo que hace aquí, esto es 0,28 y te saca esto. ¿Vale? Entonces, es que la forma que obtiene esto un triángulo y un trapecio es porque ese es el mínimo y este es el producto. Un conjunto difuso, por ejemplo, este, el producto te sale esto. Mientras que el mínimo hace esto otro. Pero no entiendo por qué producto te sale eso. Pues mira, si tú multiplicas una constante por otra, te sale esa... Esta constante es 1. Entonces, 1 por lo que sea es 1. 0,28 por lo que sea es 1. Y mientras sea 1, pasa así. Cuando ya va bajando, va bajando linealmente, pues una constante multiplicada por otra, inferior a 1, hasta que llegue a los dos a 0. Entonces, esto es 0,28 multiplicado por otro valor, que aquí va bajando desde 1 a abajo. Y por eso te forma esta pendiente. Ese es el resultado aplicado al producto. Aquí como tenemos el mínimo. Y esa es la razón por la que los núcleos no varían en el producto. Y eso no le va bien a una desfasificación basada en la altura. Continuamos, ¿no? Entonces, igual que hacemos esto, lo hacemos para el resto. Y ahora tenemos que es 0,0p, ¿no? Entonces, tenemos aquí 0,0 y aquí tenemos p. ¿Vale? Vamos a ver el mínimo de los otros dos. p, p. 0,3, 0,6 es 0,3. Por tanto, obtenemos esto. Este trapecio que tiene una altura 0,3. Luego tenemos c, p, que es 0,7, 0,6 es 0,6. Y también aquí un triángulo. Entonces, tenemos... Esta otra salida. Y finalmente tenemos p, p, que de nuevo, que es 0,3, 0,6, 0,3. Pues tenemos... Este otro trapecio. ¿Se ven? Tienen formas de conjuntos difusos, pero son los grados de disparo de la regla. O sea, por ejemplo, se ve como la regla 5, para valores inferiores a 0 no se dispara. Y para valores mayores empieza a aumentar el grado de disparo hasta llegar a 0, alcanzar el 0,3 y luego ya se estanca en 0,3. ¿Sí? Bien. Pues podemos continuar, ¿no? ¿Se entiende bien esto? ¿Cuál es el siguiente paso? La implicación. La implicación. Que consiste ya en escalar la salida en función del grado de disparo. ¿No? Utilizando el mínimo también como operador de implicación. Entonces, ahora ya es donde vamos a atender ahora a la salida. ¿No? Esto se hace en el paso este 3 del matching. ¿No? Ahora es donde atendemos a esta salida. Y vemos cómo se escala. ¿Sí? Pues viene aquí por la regla. Cada regla, lo que tenga, igual que aquí hemos hecho CC, pues PP, CP o PP. La X1 y la X3 son las variables que tienen un valor fijo. Entonces hago el mínimo de esos dos, que está aquí, los mínimos. Pues PP, por ejemplo, es 0,3, 0,6 y el mínimo es 0,3. Y entonces ya aplico el mínimo, 0,3, a la otra, la tercera, la segunda variable, o el tercer caso, que es variable. Y es C, porque aquí es C. ¿No? Aquí tenemos C. Por eso se hace C. Bien. Ahora la implicación. Tendríamos que ir viendo la salida. Pero como esto ya es continuo, como va cambiando los grados de disparo, es complicado hacer eso. Tendríamos que hacer eso muchas veces, ¿no? Repetirlo para muchos casos. Entonces aquí tenemos que empezar a hacer ya un trabajo más analítico, de ver qué nos interesa y qué salida va a obtener. Y ahí ya ir sacando algunas muestras, como unas catas de salida concreta. Y luego ya ver si interpolamos o no. Vamos a ir haciendo ese proceso. Entonces, para hacer la implicación en este ejercicio y a partir de ahí, tenemos que ver un poco las características de los operadores y de ahí deducir cómo lo hacemos. Hemos dicho que tenemos la desfasificación del máximo y la, perdón, la primera al máximo y la agregación del máximo. ¿Qué pasa? Esa combinación es lo que nos veíamos la semana pasada. La agregación del máximo significa que cada regla da una salida y te quedas con el contorno. O sea, solo la regla que tiene máxima salida para un conjunto difuso concreto, si hay varios que coincidan, aquí coinciden C y C, ¿no? Pues de los dos C, solo el que tenga más grado de disparo en cada momento es la que domina, ¿no? Y luego cuando se agregan todos, vamos a hacer la desfasificación del primero de los máximos. O sea, nos vamos a centrar exclusivamente en donde se alcanza la máxima altura de ese conjunto difuso agregado. Por tanto, esa combinación, que en otros casos no sucedería, por ejemplo, si tenemos como agregación suma cotada, ya hay que hacer otro trabajo. Pero en este caso, con esa combinación, lo que podemos es centrar el estudio en ver en cada momento cuál es la regla que tiene máximo grado de disparo. Y esa es la que va a dominar y la que va a decidir la salida. En este ejemplo, ¿vale? En el caso de que haya empate, resolvemos cómo, qué pasa, ¿no? Así que vamos a ir, en función de esto, viendo cuándo se dispara una u otra regla, ¿no? Entonces podemos poner aquí desde el menos uno hasta el uno, pasando por el cero. Pues podemos ir viendo cómo se disparan las reglas, ¿no? Entonces tenemos aquí, primero vamos a ver, por ejemplo, qué reglas se disparan, es decir, el grado de matching es mayor que cero, ¿no? Y en este caso vemos que, mirad, por ejemplo, R4 se dispara siempre, salvo exactamente en esos extremos. La 3 se dispara hasta cero, esta también se dispara siempre y la otra a partir de cero. Por tanto, tenemos que, hasta el cero, tenemos que se disparan las reglas 2, la regla 3 y la regla, perdón, la 2, la 3 y la 4, sí. Y la regla 4. Después de eso se disparan las reglas 3, la regla 4 y la regla 5, ¿vale? Matching mayor que cero, ¿no? Son las que se disparan. Ahora, entre las que se disparan, ¿dónde centro mi atención? Por esta combinación de operadores, que no lo hemos dicho, en aquella regla que en cada momento tiene mayor disparo que el resto, ¿vale? Y entonces aquí es donde vamos viendo. Esto es cero, cuatro y cero, tres. Por tanto, por lo menos hasta aquí, entre estas dos reglas, esta tiene más grado de disparo, siempre. Esta va subiendo, pero nunca llega a esa altura. Pero, claro, ¿qué pasa aquí? Sí, que llega un momento donde esta supera cero cuatro, que está por aquí. O sea que hasta este punto, la regla con mayor grado de disparo es la 2. A partir de este punto, la regla con más disparo será 0,6. ¿Se ve esto? Sí. Lo que tenemos es, si la superponemos, tenemos esto. Bueno, no sé si no he dibujado bien esta parte, sería como más así. ¿No? Tenemos esto entre la regla 2 y 4. Esto es por la regla 4 y esto es por la regla 2. Entonces, estamos buscando el máximo. Entonces, en este tramo, la regla 2 tiene más grado de disparo. Pero llega un momento, en este punto, que ahora vamos a ver cuál es, a lo mejor Rosalía lo está calculando, donde se invierten. Y resulta que empieza a ser ganadora la regla 4. Entonces, vamos a buscar ese punto de inflexión, punto de variación. ¿Cuál es, no? ¿Cuál creéis que es? ¿En qué punto alcanza esto el valor 0,4? Si esto es 0, menos... ¿Qué? No sé, oye, bien. Menos 0,6, eso. Menos 0,6. Entonces, por aquí tenemos que hasta menos 0,6, la regla que gana es la 2. Y a partir de ahí gana la 4. Pero la 3 nunca gana, porque fijaos que en el momento que esta tiene el mismo conjunto que esta, pero con más altura, durante todo el ejercicio, la regla 4 está tapando, eclipsando la salida de la regla 3. Y como no estamos valorando el solapamiento, porque usamos el máximo como agregación, en todo este ejercicio, la regla 4 no pinta nada. Por toda esa combinación de circunstancias. Por lo de la agregación del máximo. Incluso con independencia del desfasificador que usáramos. Aunque usáramos centro de gravedad, la regla 4 no pinta nada. Porque está eclipsada por la regla 5. Al contrario, la regla 3 no pinta nada, está eclipsada por la regla 4. ¿No? ¿Se ve? Muy bien. Entonces, hasta menos 0,6 gana R2 y luego R4. Siempre que hay aquí, puede haber un empate justo ahí. Bueno, de hecho lo hay y ya vemos cómo se resuelve. Luego, en la parte positiva, ¿qué tenemos? Esta ya hemos dicho no pinta nada, así que ya no me atiendo a ella. Y ahora, entre estas dos, vuelve a suceder lo mismo en un punto aquí. Cuando esto ya toma el valor 0,3. Es cuando el grado de disparo de la regla 4 empieza a ser inferior al de la 5. Hasta entonces, es mayor el de la 4. Entonces, ¿qué punto es este? 0,7, ¿no? Por tanto, hasta el 0,7 sigue ganando la regla 4 y a partir de ahí tenemos la regla 5. Y en este ejercicio, en todo el rango de la variable x2, hay al menos una regla que se dispara, como se puede observar. No hay ningún vacío, como pasaba la semana pasada, que la resolviéramos con la media, que en este caso sería 0, del rango de la variable de salida. Pero en este caso se dispara siempre en todas las reglas, alguna regla. ¿Vale? Pues ya está, ya tenemos nuestra 2, 4, 5, ¿no? La regla 2 tiene como salida negativo, ¿no? O sea que vamos a atender al conjunto difuso negativo de la salida. En este caso negativo. La regla 4 da positivo. Luego tenemos, bueno, seguimos en positivo y la 5 que da 0. Pues esto es lo que va a ir marcando la salida. Negativo, positivo, positivo, 0. La regla 3 da ahí, el que haría en el límite de dispararse, ¿no? Un poco. Aquí, sí, aquí, a partir de aquí empata con la 0,3. Pero como es inferior a esta, no pinta nada. Pero es muy buena tu apreciación. Pero cuando yo he dicho antes que el eclipse, que los matices, que no influye, tiene razón en que en este tramito de aquí y en este tramito de allí, estas dos empatan. Y si empatan, es posible que sí hubiera... Si dan salidas distintas, 4 da... O sea, 3 da 6 y la otra da 3, sí afectaría la salida. O sea, podría pasar. No sucede porque hay otra, en este tramo de aquí le gana la 2 y en este tramito de aquí, como hemos dicho, le gana la 5. Entonces, en la práctica, es verdad que en este ejercicio no llega a influir la 4. Pero tiene razón que hay algún caso, si no fuera por el resto de reglas, que empatarían. Luego, si queréis, vemos qué pasaría en ese caso si no existiera el resto de reglas. Cómo se resuelve. Pero vamos a continuar con el ejercicio, entonces. Y, bueno, ahora ya tenemos NPPC y ya vamos a empezar a hacer la implicación, agregación y tal, ¿no? Entonces, después de haber hecho esa prueba, pues, para hacerla... Vamos a hacer la 3, que sería la implicación, la 4, que sería la agregación. No la hacemos porque ya hemos visto que no da igual agregar, al final nos vamos a centrar en la regla ganadora. Y el paso 5, que es la desfasificación, que sí, vamos a ver, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando... vamos a ir ya poniéndonos casos, ¿no? En el caso A, X1 es igual a menos 1. En este caso, la salida viene determinada por el conjunto difuso de salida N. ¿Vale? Y hasta menos 0,6, fijaos como hasta este punto, ¿no? En todo este rango, lo veis, es constante. Por tanto, el conjunto difuso que nos vamos a dar aquí realmente no es para X1 igual a 1. Es para X1 perteneciente al intervalo incluido, porque ya tiene ese grado ahí, menos 1, ¿cómo es? Menos 0,6 sin incluir el menos 0,6 porque los empates esos hay que tratarlo por separado. Entonces, tenemos nuestro N aquí y es constante 0,4. Aplicamos lo peor de implicación, que podría ser el producto. No tiene que ser el mismo que la conjunción que hemos aplicado aquí. Pero en este caso coinciden, también es el mínimo. Entonces aplicamos el mínimo. Con altura hemos dicho 0,4. Así que sostiene este trapecio. ¿No? Y la desfalsificación es el primero de los máximos, que es menos 1. Por tanto... En esto que ya vamos a ir construyendo de... La función de transferencia de X2 frente a Y... Pues si tenemos que esto es... Tenemos esto así, ¿no? Va a ser menos 1 al menos hasta menos 0,6 por la izquierda. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vamos a ponernos otro caso. Este es el caso A. Otro caso. ¿Qué pasa en el empate? X1 es exactamente menos 0,6. Aquí hay dos salidas. Una la propia del negativo de la regla 2. Y la otra que es la positiva de la regla 4. Las dos tienen la misma altura. 0,4. O sea, tiene esto y esto. ¿Vale? Esto es debido a la regla 4. Y esto es debido a la regla 2. ¿No? Y está la salida en 0,4. ¿Vale? Como empatan... ¿Cómo se resuelve la ambigüedad en el primero de los máximos? Cogemos el más a la izquierda. O sea, sigue siendo el menos 1. ¿Vale? Por tanto, exactamente menos 0,6... Rellenamos con un punto porque ahí vemos que es exactamente... Sigue siendo menos 1. ¿Vale? Continuamos con otro caso. Caso C. Donde X1 va a estar en el intervalo... O a lo mejor un valor concreto. Ahora vamos a ver. Esto es P. Esto ahora va subiendo. Mirad que aquí hay un punto en menos 1. Y luego ya va a ir subiendo hasta llegar a 0,4. Nos interesa ver qué valor toma el X1... En el intervalo que va abierto de menos 0,6... Hasta que llega a su valor máximo. O sea, este punto que va subiendo... Y este punto ¿cuál es? ¿Cuál es el punto de X1? ¿Cómo? Sí. Ah, sí, sí. Gracias, ahora lo correjo. Entonces, aquí es 2. Y esto sería desde este punto hasta este punto. ¿Este cuándo toma? El menos 0,4. ¿No? Toma el valor 0,4. Porque era menos X, ¿no? Hasta el menos 0,4. Aquí lo voy a poner así porque realmente se coincide. Entonces, esto es efectivamente 2. Pero bueno, se había entendido, creo. Bien. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Pues mira, tenemos la regla que da conjunto P, que es la R4, ¿no? Debido a la regla 4. Y eso tiene desde este trapecio hasta este otro trapecio. Va subiendo. Va subiendo. Va subiendo. Conforme va aumentando el valor de X2, va subiendo. Desde este punto hasta este punto. ¿No? ¿Vale? Vamos a ver qué dos valores toma ese punto porque la desfasificación de la primera de los máximos es justamente ese valor. ¿Sí? Entonces, cuando X2 toma el valor menos 0,6, la salida del conjunto difuso 4... Bueno, esto se suele notar así. Bueno, esto se suele notar así. B estrella significa la desfasificación. Aquí crees que pone desfasificación. Bueno, entonces, ese valor, cuando X2 toma el valor 0,6, es este punto. Y este era con un grado de pertenencia 0,4 y este era con un grado de pertenencia 0,6. ¿Qué punto es este? ¿Esto ahí? ¿Qué punto es? 0,4, ¿no? Entonces, toma el valor 0,4. Y cuando X2 es el valor menos 0,4, ¿qué pasa? En este caso, la salida de esa regla es 0,6, ¿no? O sea que va desde 0,4 a 0,6. ¿Cómo va variando? Linealmente. Conforme va subiendo la altura de este conjunto difuso, y va subiendo porque va subiendo su grado de disparo, el conjunto difuso de salida de esa regla que era la P, va subiendo y va desplazando el primero de los máximos desde 0,4 hasta 0,6, ¿no? Entonces, justo aquí hay un salto a 0,4. Fijaos que hay discontinuidad. Sin incluirlo, porque ya hemos dicho que justo en esa igualdad se incluye, y de ahí se va moviendo hasta, hemos dicho, 0,6. Cuando toma el valor menos 0,4, que es por aquí. ¿Lo veis? Justo en menos 0,4 toma ese valor porque aquí vemos que esto va alcanzando esto, luego aquí se estabiliza, no hay ninguna regla que interfiera, por tanto, se incluye el menos 0,4. Entonces, el puntito está relleno aquí. Por lo menos hasta aquí sí continúa. Realmente aquí parece que va a haber continuidad, así que ahora vamos a continuar por ahí, ¿no? Y esto es debido al caso C. ¿Se va siguiendo? Voy a ir borrando ya por aquí. Otros casos. Y seguimos viendo cómo evoluciona. Bueno, ahora en nuestro caso D, lo que ya nos vamos a centrar es, desde este punto, hasta este otro punto, que el valor es el mismo, ¿no? Si no varía el matching, no varía la regla que gana, no varía nada, la salida varía. No varía. Por tanto, en D, la salida de ese conjunto difuso sigue siendo 0,6, ¿no? Para el X2 en menos 0,4 hasta este punto, que ¿cuál es? 0,6. ¿6 seguro o no? 4. 0,4. Entonces, en este caso, hasta 0,4 tenemos que sigue saliendo la salida 0,6. Ahora empieza a descender. Empieza a descender y ¿qué pasa? Que lo que veíamos aquí, sucede lo contrario ahora, va bajando, ¿no? Entonces, un apartado E donde tenemos que X2 está sin incluirlo, el 0,4. Hasta que haya ese intercambio, que es este punto, 0,3, por tanto, 0,7. Hasta 0,7. Aquí, no sé si va a ser cerrado o abierto. Pues, en este intervalo lo que vamos a observar es lo contrario de antes. En nuestro conjunto P vamos a pasar de este trapecio a otro que va por aquí. De un trapecio que tiene una altura 0,6 a otro que tiene una altura 0,3. Y esto va bajando conforme va aumentando la variable X2. Y conforme va bajando, el primero de los máximos se va desplazando hacia la izquierda. ¿Vale? Desde este valor ¿Cuál es? ¿Qué valor es este? 0,4. Hasta este valor que es No, 0,4 no es, ¿no? ¿Qué valor es? Si esto me da 0,6 Este valor 0,6, ¿no? Hasta 0,4, ¿no? Entonces, vuelve, perdón, 0,3. 0,3. Entonces, ahora vuelve a bajar de 0,4 hasta 0,7. Y esto es ¿Vale? ¿Sí? Ya estamos acabando. Aquí empatan las dos reglas y a partir de ahí ya va a ganar esta, esta, la segunda regla, la quinta. La regla 5. De modo que tenemos bueno, el caso F que sería cuando empatan en X2 igual a 0,7 y en este caso a ver, tenemos dos salidas. Una que dice P y la otra dice C. Entonces, tenemos una va por aquí y la otra va por aquí. Esta es la P debido a la regla R4 y aquí tengo la C debido a la regla 5. ¿No? De modo que cuando tiene el grado 0,3 tenemos un trapecio de esta regla y otro trapecio que va por aquí de la otra regla. No sé si hace falta usar colores, pero ¿uso colores? Se ve, ¿no? Yo creo. ¿Sabes que hemos dicho que falta en el estreno? Empatan, claro, ahí tiene el mismo grado de disparo. La regla 5 da salida C. Entonces C y le pongo un corte de mínimo al 0,3 y la otra es P que es la que veníamos trabajando con ella y también 0,3. Cuando se unen, antes de pasar esto ¿qué estaba sucediendo? Que la regla, a ver, estaba sucediendo que la regla 4 iba bajando su altura. Entonces antes nos encontrábamos con esto. Iba bajando la altura, ¿no? Como era primero al máximo siempre atendíamos ahí. Pero ha ido bajando tanto que ha llegado a empatar con la regla 4 que se ha quedado estancada desde el valor 0,3 que llegó a su grado máximo de disparo. Entonces ahora en esta situación en la que hay empate veis los dos trapecios que se forman, ¿no? Fijaos, este trapecio es debido a la regla 4 este otro trapecio es debido a la regla 5 y al coincidir cuando calculamos el núcleo se fusiona una sola y el primero máximo es definido viene definido por la regla 5. Si esto es 0,3 ¿qué valor es este? Menos 0,7 Por tanto fijaos que salto se da ahí donde aquí la discontinuidad se resuelve aquí con un circulito el hueco porque exactamente de 0,7 el salto ya se ha producido y hemos pasado a menos 0,7 menos 0,7 Entonces aquí tenemos un puntito aquí por aquí que va a menos 0,7 mientras que aquí teníamos la salida era 0,3 ¿no? Y a partir de ahí la regla que ya decide la salida es la 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 5 y esa salida es constante por tanto tenemos que para x2 perteneciente realmente con el trabajo cerrado 0,7 hasta 1 tenemos que ahí la salida se debe a la regla 5 que es como he dicho menos 0,7 constante ¿no? Así que aquí tenemos esto así y esa es la función de transferencia y el final del ejercicio ¿dudas? ¿sí? ¿sí? pero ahí es donde hay que estar muy atentos esto es el matching entonces estamos usando la en este caso es la x2 la variable de entrada el antecedente que es p por eso aquí lo hemos puesto p pero luego la salida de esa regla es c el consecuente es c entonces aquí ya estamos representando c ¿qué es esto de aquí? ahí no coinciden entonces la salida es c la entrada se usa para el matching para ver el grado de disparo entonces el grado de disparo es 0,3 pero lo que se escala lo que se modifica lo que tiene implicaciones sobre el conjunto de fusión de salida que es c ¿más dudas? venga ¿dudas? ¿se ha pillado bien? ¿se ha entendido bien?